Un recuerdo sigue aquí Como un aguacero Un recuerdo sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Sin tu recuerdo Un recuerdo sigue aquí Como un aguacero Un recuerdo fuerte sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Sin tu recuerdo Me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero te tengo que olvidar Siendo tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome mi soledad Pero a veces me quiere matar Un recuerdo sigue aquí Como un aguacero Un recuerdo fuerte sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar O ya le puso una velita O ya le puso una velita A todos mis santos Aquí están Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Venga, salvo Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Un recuerdo fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Se hace bien Quema y moja Que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los besos Y el adiós Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero de mayo Y cae tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal ¡Señoras y señores! ¡Sana Barandos y Ricky Martin!